Nos encontramos en la calle Carlos Gracida, perteneciente a la colonia Candiani del municipio de Oaxaca de Juárez, la cual se ha convertido en un basurero a cielo abierto y ya para nada clandestino, a pesar del conocimiento de las autoridades y de grupos ambientalistas, nadie ha hecho nada por rescatar este lugar. Vamos a la nota. El río Salado se ha vuelto un foco de infección y basurero a cielo abierto. Hasta el momento el municipio no ha hecho nada para limpiarlo, ni la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, o la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, ambas delegación Oaxaca. Los ambientalistas tampoco han hecho aparición en este lugar, así lo denuncian habitantes de la zona y transeuntes. Ni el pasado delegado federal Tomás González Ilescas ni el actual José Ernesto Ruiz López se han dado una vuelta por el río Salado, el cual corresponde en colindancia a tres municipios, Santa Lucía del Camino, San Antonio de la Cal y Oaxaca de Juárez. Precisamente en el tramo que corresponde a este último, las autoridades municipales no han hecho nada al respecto, a pesar de que siempre se deslindan del lecho y señalan que está limpio. Estamos haciendo la recolección con toda normalidad, ustedes pueden ver una ciudad absolutamente limpia. Yo he hablado muchas veces de las condiciones en las que realizamos este servicio de limpia en nuestra ciudad, con camiones viejos, camiones descompuestos, que no nos aguantan una ruta y tenemos nuevamente que meterlos al taller. Se está haciendo un esfuerzo muy importante, pero si ustedes se dan una vuelta por cualquier parte de la ciudad, hoy es una ciudad limpia. Yo le hago un reconocimiento a mis compañeros trabajadores de limpia, porque para orgullo de todos. Cuando ha estado sucia la ciudad, es por problemas que no tienen que ver con el gobierno municipal. Y es que es precisamente Semarnat a quien le corresponde informar a la Profepa acerca de la contaminación, para imponer, si así fuera necesario, las multas al ayuntamiento correspondiente de los tres mencionados por omisión en la limpieza de este lugar. En el mes de marzo, la Profepa multó al Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez con dos millones de pesos por la contaminación en el río Atoyac, tras la acumulación de basura y residuos, por lo el conflicto en las colonias unidas de Sachila. Pero en este caso, tanto Semarnat y Profepa han sido inoperantes. Con imágenes de Pablo Cruz, informo para MVM Televisión, Alexi Espinosa.